Nos falta explicar en la segunda parte lo que es el ambiente para el hombre y lo que condiciona la pregunta y la respuesta del hombre. Poco a poco nos vamos acercando a una constatación, que es que el hombre pregunta en la medida de sus necesidades, y que la respuesta suele ser la respuesta a sus necesidades, pero es una respuesta que al satisfacer la pregunta de las necesidades, crea nuevas necesidades, y así progresa y prospera el hombre. Por eso decíamos al principio que el hombre es hombre en la medida en que es capaz de preguntar, y que el hombre que no pregunta es menos hombre que el hombre que pregunta, y que cualquier satisfacción que lleve al hombre a no preguntar es matadora del hombre. El hombre satisfecho es el hombre que no pregunta y el hombre que ha sepultado en sí mismo su propio ser. Cuando hablamos de que el hombre es cultural, es hijo y víctima a veces del ambiente cultural, geográfico, geomático, de la religión, y que es hijo de la tierra, estamos diciendo una realidad que volvemos a descubrir ahora, y que el hombre primitivo poseía por intuición, más que por escuela. Es decir, que la geografía es constructora del hombre. Hoy los evolucionistas están de acuerdo todos en que el clima y la geografía, el ambiente, por ejemplo, del bosque o de la tundra, fueron decisivos en la evolución del animal hacia el hombre. Es decir, que el hombre es hijo de su ambiente. Y por esto la ecología, que al tanteo va entrando poco a poco en nuestra mentalidad, es esencial en el hombre. Como la ecología es recentísima, los autores que hemos de ver durante el curso son poco ecologistas, y algunos incluso ignoran totalmente el ambiente ecológico del hombre. Por esto conviene que ahora que tenemos tiempo de hablar del hombre con su respuesta pacífica, digamos, de una vez por todas, lo iremos recordando de todas formas, que el ambiente es esencial en el hombre. Bastaría reducir el ambiente a cero para darse cuenta de que el hombre no subsiste. Ustedes cojan la bola de la tierra y la reduzcan a cero. El hombre que está en la tierra subsistirá. Sin reducirla a cero, sería igual. Ustedes coloquen al hombre en una tierra toda desértica. Tienen los minutos contados. Bueno, pues ahora en positivo. Es decir, que el hombre es hijo de las condiciones geográficas. Más claro todavía. Talar un bosque de pinos es talar algo del hombre, aunque no sea el marqués. Eso la ecología lo está viendo, pero lo está viendo solo en la práctica. Se sigue asfaltando el mundo y se sigue, pues, encementando al mundo. El aire sucio ensucia al hombre. El pensamiento también. En el siglo pasado hubo un aprendiz de antropólogo, Malechot. Sabía muchas cosas, pero era muy brutal en la formulación. Y dijo sencillamente para Epaté, el hombre es lo que come. Y se lo comieron a él, claro. Pero tenía razón. El hombre es lo que come. Sí, claro que sí. El hombre que come sano, pues su nombre es sano. El hombre que no come sano, como por ejemplo el devorador de carne, el carnívoro, no es sano. No es sano. El hombre que devora los ríos de la tierra, se está comiendo las venas de su ser. Y es hora de que lo sepamos. Y el hombre que ensucia, estropea o deforma la geografía de la tierra, que se carga las montañas, o se carga los pinares, o seca o envenena los ríos, o poluciona el aire, o hace inhabitable para los peces el mar. Este hombre está invadiendo su propio territorio y lo está desertificando. Por eso, el hombre que vive en ambientes sanos puede hacer preguntas más sanas y profundas que un hombre más evolucionado en ambientes insanos. Eso es fundamental que lo sepamos. Es decir, que el hombre del siglo XX, que está en un mundo insano, esto es bien claro, y que gracias a Dios se producirá el milagro de que salgamos de este mundo. O que salgan de este mundo, si no salimos nosotros. Este hombre que está en un mundo inhabitable, está creando una situación desde la cual las preguntas, ya lo he dicho antes, son cada vez más tenues, como el niño que se ahoga en un pozo. Pasan días y no le pueden sacar, como aquel de Italia. Y cada vez sus gemidos son más lentos, más espaciados y más tenues, hasta que se extinguen. El hombre, en un ambiente inhumano, geográficamente inhumano, cada vez es más tenue en sus preguntas y en sus respuestas. Se muere y al final sale un glu-glu y se ha muerto. En cambio, el hombre de hace cuatrocientos años, en la Edad Media, por ejemplo, el hombre de hace setecientos años, en unos bosques y una geografía casi virgen todavía en Europa, hacía preguntas y daba respuestas que pueden ser más objetivas que las nuestras, o dicho en positivo. Hoy, en 1988, a las puertas del siglo XXI, estamos diciendo cosas que en el siglo XIV eran disparates. Esto sucede ya. La antología del disparate es un caso. Es un caso. El hombre del siglo XX, que sabe tanto, sabe tanto, que el 50% de las cosas que dice son disparates, pero no disparates, esto sucede casi siempre, disparates, denunciados como tales, hace cientos de años. Esto es horrible, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Que el hombre es más tonto? No, posiblemente, cerebralmente estructurados, estamos mejor que hace setecientos años. Lo que pasa es que vivimos en un ambiente inhumano, no solamente los humanos somos inhumanos, sino hemos hecho inhumano el ambiente geográfico, en el cual nos movemos, vivimos en un ambiente inhumano, de tal manera que este ambiente controla, ya sea imposibles, profundidades de preguntas que ya se tuvieron y se dominaron hace siglos. Conviene que lo sepamos porque en la exposición pacífica y luego en la bélica, las respuestas que el hombre da, repito una vez más, son respuestas culturales que responden a un momento de su vida y a una circunstancia de su vida, y son a la vez respuestas culturales condicionadas por todo el ambiente vital que condiciona al hombre. Es decir, cuando un hombre pregunta, ¿quién soy yo? Toda su tierra, que es decir, su geografía, sus galaxias, su sistema solar, somos hermanos de todo. Lo iremos diciendo, sobre todo cuando metamos lo pacífico en lo bélico, porque muchos de los autores que diremos, los primeros sobre todo, no van por este territorio. Pero hoy en día sí que sabemos que somos no solamente hermanos de los pasados, de los futuros, no solamente contemporáneos de todo, sino que además somos cohabitantes de todo el cosmos. Todo el cosmos, no porque lo vamos a conquistar, sino porque dependemos de él. La astrología hace tres mil años que lo sabía. Los babilónicos sabían que dependemos de los astros. La fórmula no la sabían, pero el hecho sí, dependemos de los astros, naturalmente. Y por esto, el zodíaco está indicando posturas. No es indiferente haber nacido en mayo o haber nacido en enero, porque significa que fuiste concebido en tal mes y que por tanto en el tercer mes tu madre sufrió el invierno. Y en cambio cuando fuiste concebido en otro mes, tu madre sufrió el verano en tu tercer mes. Todo esto influye, llevas los avatares de las circunstancias, no solamente tuyas, sino de tus padres y tus contemporáneos dentro de ti, inscritas en tu ser. Es decir, que el hombre hoy sabe que no solamente las respuestas que han dado a lo largo de la historia las generaciones humanas son respuestas a nuestras preguntas, sino que sabe además que la respuesta es tanto más respuesta, ¿cuánto más mundo abarca? Una respuesta al hombre, ¿quién soy yo? Que le diga, ¿quién es él? Circunscrito en su vida, nací el 20 y muero el 80. Y circunscrita en su mundo, nací en Madrid y muero en Madrid. La respuesta, esta circunscrita, es falsa. La respuesta que responda al hombre, ¿quién soy yo?, debe abarcar su universo. Y el universo es el universo entero, el que conocemos y el que no conocemos. El universo de toda la vida humana anterior y posterior a él, el futuro es hoy y nos pertenece. Y el ambiente contemporáneo, pero de todo el mundo, de la tierra habitada para el hombre. Es decir, que para contestar a la pregunta, ¿quién soy yo?, deberíamos conocer el secreto del universo. Y no le conocemos. Por tanto, no tenemos más remedio que ir uniendo, cosiendo respuestas, para que al final todas las respuestas no nos den la respuesta final, sino que nos orienten hacia la meta final, que al final es la respuesta. Porque la respuesta al ser del hombre no es una respuesta estática, sino una respuesta teleológica, terminal. La respuesta es una meta a la cual caminamos. Y como caminamos y no la poseemos, la respuesta es siempre provisional. Con ello respondo a la pregunta crítica del principio. ¿Qué garantías tengo de que cuando el hombre se pregunta quién es y se responde a la pregunta, el mismo que la formula, es acertado en la respuesta? Si yo soy sujeto y objeto de la pregunta, que es lo que pasa, ¿no? Si yo pregunto qué es América, yo soy el sujeto y el objeto es América. Pero si yo pregunto quién soy yo, yo soy el preguntante y el preguntado. ¿Qué garantía tengo de que la respuesta es válida? Y ahora he contestado. Si la respuesta es abarcadora del universo y además provisional, en el sentido de que la respuesta me dice que la respuesta es una respuesta que orienta hacia otra pregunta, cuya respuesta orienta hacia otra pregunta, y que por tanto la respuesta es una meta que no poseemos todavía, y que por tanto las respuestas son las respuestas que el hombre va dando a lo largo de su caminar hacia esta meta, entonces sí que podemos estudiar antropología. Es decir, que cuando terminemos el curso no habremos contestado a la primera pregunta quién es el hombre, no habremos contestado, pero tendremos un montón de respuestas, que no serán la respuesta, sino la orientación hacia la respuesta, que no darán los hombres del siglo XXI ni los del siglo XXX, porque también caminarán hacia la respuesta, teniendo seguramente más respuestas que nosotros si viven en un mundo más humano que nosotros, que si no, no las tendrán mejores que nosotros. Y entonces cuando lleguemos al final, el hombre tendrá la respuesta final. Heidegger decía, el existencialista que veremos, Heidegger decía que el hombre es un ser cuya historia pertenece tanto a su ser con menos periodo. El ser de mi ser es histórico. Es decir, que yo no tengo ser que no sea historia. Es decir, que mientras tenga historia no tengo el ser acabado. Es decir, que solamente sabré quién es mi ser, pregunta de hoy, cuando yo haya acabado de fabricar mi ser, lo cual se hace en la vida, en toda la vida. Por tanto, si yo a los 50 años respondo a la pregunta ¿Quién soy? Mi respuesta es, igual que la del paleolítico, de un hombre de 50 años, pero no más. Cuando tenga 60, preguntaré de otra manera, aunque la pregunta es igual, ¿Quién soy? Y la respuesta será, de 60 años. Si es de 50, es que no he caminado. De 60 años. ¿Ven cómo son provisionales las respuestas? Las dos son verdaderas. Cuando yo a mis 15 años me preguntaba ¿Quién soy o qué quiero ser? La respuesta fue una, de 15 años. A los 50 es otra. A los 60 es otra. A los 80 es otra. El hombre no está terminado mientras está caminando. Por tanto, el ser del hombre no es que nos cabe en un vaso, en una definición. El hombre está. Hay que coger la cinta de toda su vida, verle pasar todas las secuencias de toda la vida, y cuando está terminado el hombre, que es cuando muere, entonces podemos decir, el ser del hombre es este, si es que lo podemos decir, y lo podemos decir cuando conocemos y tenemos en nuestra posesión toda la historia de este hombre. Es decir, que mientras el hombre vive, no es posible responder a la pregunta ¿Quién es? Porque no está hecho. Cuando es posible responder a la pregunta ¿Quién es? Es cuando el hombre ya no está, cuando ya no interesa. Existencial puro, ¿verdad? Mientras el hombre vive, no podemos responder a la pregunta ¿Quién es? Porque él, su vida es la respuesta, y como está viviendo, la respuesta no está terminada. Cuando podemos responder a la pregunta ¿Quién es? Cuando el hombre no vive, pero cuando no vive ya no nos interesa. Y entonces la pregunta sigue siempre flotando. Ven cómo queda ahora, ustedes están diciendo ¿Y qué? ¿A qué? Eso lo verán ustedes, así será el curso. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? Eso es. Es una forma de responder también, ¿verdad que sí? Incitar, pinchar, ¿tú responde? Heidegger tiene una respuesta que como ven no es respuesta o quizá es mucha respuesta y nos deja así. Eso hacen los hombres del siglo XX casi siempre. ¿Por qué? Primero porque tiene un aire contaminado y segundo porque están intuyendo alturas o ambientes, horizontes, que todavía no eran conocidos hace doscientos años y por lo tanto formulan las cosas como en la penumbra, como el marinero de Colón cuando dice tierra y la vea en la lejanía y van mirando y no saben si es tierra o si es espejismo o si es una nube baja en el mar. Eso nos pasa también. Cuando el hombre intuye panoramas futuros, en la lejanía ve algo pero no sabe si es espejismo, si de verdad es tierra firme o si es una nube baja. No lo sabe.